Es gratis, estamos promoviendo la lejera. Este me gusta. Le voy a poner esto en el oído para que le llegue la... Lo dice. ¿Escucha? Bueno, este es un fragmento de la rima que el hombre se habitaba en la ciudad. ¿Dónde en el delante? ¿Dónde en la nación? ¿Todo el firma de la pobreza? No sé. Es el fragmento de una rima de Gustav Adolfo Bécquer, por si gusta buscarlo, leerlo, encontrarlo por ahí. Gracias. Gracias.